No podría ser posible que la muñeca y yo pudiéramos seguir... Déjate de puterías, huasteco. Rostros del cine El huasteco es uno de los personajes secundarios en la película El Infierno, de 2010. Fue interpretado por el actor Jorge Zárate. El huasteco, junto con la muñeca y el cochiloco, conforman la terna de sicarios del cartel de los reyes, los cuales están a las órdenes de Don José. Patrón, ¿qué pasó? El huasteco, cuyo nombre real es Hermenegildo, es un hombre cruel, violento y despiadado, que no duda en eliminar a cualquiera que se interponga en su camino. Toma mayor importancia en la trama a raíz del reencuentro entre el Beni y el cochiloco. El huasteco, del meditito Tampico. Sí, ya teníamos el gusto, ¿eh? ¡Eh! A partir de ahí, se convierte en una pieza crucial en todas las actividades que realiza el cartel. Al igual que el cochiloco, el huasteco es de los elementos más antiguos. Se inició en el mundo del narcotráfico desde que los reyes y los panchos formaban un solo cartel. Además, es uno de los hombres de confianza de Don José. Guasaco, ¿tienes armas y municiones suficientes como para irle a partir de su madre a mi hermano? Sí, patrón, la bodega está al tope. Sin embargo, tras el incremento de la rivalidad entre cárteles y la incorporación de los nuevos integrantes a las filas, los reyes del norte sufrirían cambios, los cuales darían paso al clímax en la historia. Ya que tras el asesinato del JR y del cochiloco, el huasteco, ahora deberá trabajar en conjunto con el Beni, el sargento y el sardo para completar la misión de acabar con Don Pancho Reyes y toda su prole. Tras eliminar a todos los oponentes, solo restaría ir tras el culpable del asesinato del JR, el cual resulta ser el Diablito, el sobrino de Benjamín García. Es en este punto cuando se revela el gran secreto de la película. El final del Huasteco llegaría meses después, cuando ya siendo el nuevo jefe de policía de San Miguel Arcángel, caería a manos de Benjamín García, quien en medio de la celebración del Grito de la Independencia, cobraría venganza contra Don José y todos los presentes por el asesinato de su esposa. El huasteco quedará en la memoria como uno más de los rostros emblemáticos del cine y la televisión.